Buenas tardes a todos y a todas, buenas tardes señor presidente. Quiero dejar una constancia, el día de hoy en buena parte del territorio nacional, los hospitales públicos del país y algunas instituciones prestadoras de servicios de salud privadas se encuentran en una jornada nacional de protesta. Ha sido recurrente los escenarios de movilización, recordemos que el año pasado tuvimos fuertes marchas del sector salud, grandes marchas en muchas de nuestras ciudades capitales llamando a que se derrotara o a que se retirara la propuesta de ley ordinaria que estaba haciendo el gobierno nacional. La crisis continúa y pocas acciones se han visto para intervenir. La realidad hoy de la red hospitalaria del país es dramática. Una cartera cercana a los 5 billones de pesos por parte de las EPS, entidades territoriales y otros actores que tienen que cumplir con los pagos del sistema de salud. Una cartera que incluye un valor de 2 billones, 183 mil millones vencidos a más de 360 días. ¿Qué institución, qué empresa, qué espacio puede funcionar con una cartera de estas características? Díganmelo ustedes, ¿cómo fuera que a los cafeteros nos pagaran la cosecha a 360 días? O que usted comprara un producto en una tienda y se lo pagaran a 360 días. Hoy, la crisis del sistema de salud, la crisis financiera del sistema de salud, está poniendo en riesgo el derecho fundamental de los colombianos a la salud. Si las EPS no funcionan bien, si no tienen recursos para funcionar, terminarán negando servicios, terminarán cerrando algunos escenarios, algunos espacios, como efectivamente ha venido ocurriendo en buena parte del país. El cierre de servicios de pediatría, ginecobstetricia, entre otros, por la baja rentabilidad de los mismos y por la imposibilidad de mantenerlos, empiezan a verse otra vez fenómenos del paseo de la muerte que tampoco ha cesado, pero que se está volviendo mucho más agudo en virtud de los malos pagadores. Lo que estamos teniendo ahora es un problema muy grave, señor presidente, que tenemos que entrar a atender con seriedad. Llama al gobierno nacional que presione a las EPS para que paguen esa cartera, porque esto que están haciendo está sirviendo de excusas para la liquidación de hospitales públicos, violentando el patrimonio de todos los colombianos, violentando el acceso efectivo al derecho a la salud, imponiendo barreras de acceso de mucha índole. Le agradezco mucho, señor presidente, y me subo a esta jornada nacional de movilización, de protesta de las EPS, de las heces públicas del país, para que podamos salvar este patrimonio de todos los colombianos. Muchas gracias, señor presidente.